Sí, nacido aquí, y es seleccionado. Pero es que no es que... No, aquel no se traía como un dorado. Pero ellos se mueren. Julio. A ver si lo puedo cambiar. ¿Se mueren los costalos? Mira... A ver si lo puedo cambiar. Toña. 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 Hay muchas que hayan cambiado. Gracias. Gracias. Gracias.